hola a todos mis amigos y nuevamente con ustedes me siento muy orgulloso de todos los que han participado en los videos anteriores que tenemos en youtube donde hablamos de preguntas respuestas de muchos conceptos de marketing inclusive no sé si se toca algo de arte y entonces muchas personas me siguieron y los suscriptores míos de avance tecnológico grupo global y también lo de international artistas production en buenos aires que hay que hay que postearlo para allá porque hablamos de ello pero acá en miami estamos promoviendo a través de las cámaras de comercio lo hemos repetido en varios de los videos de preguntas y respuestas trabajamos con cámaras de comercio instituciones industriales redes sociales a través de online y hacemos seminarios a nivel internacional de marketing como posicionarte en google que desarrolla empresarial y que ecosistemas tecnológico debe tener que mantenimiento tiene que tener todos los software y todas las herramientas que tú tienes para trabajar para elaborar para hacer tu marketing pero lo más importante de todo estamos nosotros hablando y queremos informarle que nuestro trabajo es un trabajo que se necesita más del 95% de los páginas de las computadoras que hay aquí relacionada con las empresas tienen varios programas, varios software, una son Windows, otra son Apple todos los conceptos de software lo que queremos nosotros es que estamos optimizando muchas páginas de web estamos optimizando bastante porque la mayoría que hemos encontrado hacemos un diagnóstico no tienen un título emocional no tienen no tienen ninguna metadescripción no tienen h1, h2, h3 están en un SEO muy malo, no tienen una buena campaña de captación de clientes no la tienen cuando cuando Google va a buscar una descripción de ellos porque la meta descripción no existe no se compagina con las con las palabras claves que tienen el dominio del título ya eso lo hemos explicado y eso pues no va a aparecer en ningún motor de búsqueda que va a tener que estar pagando lo hacen con Google que te califique que te analice y como van las campañas y cuantas campañas son y cuantos videos cuantos postcards en la campaña toda esa locura ese trabajo no lo de a nosotros nosotros no lo hacemos nosotros somos somos consultantes te hacemos todo ese trabajo te los videos te repito subírtelo en YouTube con SEO también te hacemos el posicionamiento y es un posicionamiento que no va a ser eventual sino va a estar siempre manteniendo subiendo subiendo escaleras subiendo escaleras y cogiendo clientes loyalty leales déjanos el trabajo a nosotros o deja tu correo y yo te mando una información o si no me llaman a través del message yo voy a dejar ahí dos o tres links y nosotros primeramente lo que te hacemos es una auditoría o sea la página web tuya en el algoritmo de Google atrás de la fachada que le llamo y ahí hacemos un análisis y después te damos te damos un contrato y te damos una especificación de lo que se puede hacer para que tu marketing trabaje más fuerte traiga más clientes tenga un road buenísimo que no estés desamparado con tu página web llena de polvo en una isla abandonada que no la visita nadie tú tienes que optimizar tu página web a través de las auditorías que te hacemos para llegar a una conclusión que es lo que necesitas para aparecer a los primeros buscadores de Google el buscador más grande del mundo el ojo de Cristo el chismoso por eso dicen pregúntale a Google ahí te vamos a poner nosotros a funcionar elaborar para que Google vaya tu meta de inscripción vea que tu título está de acuerdo la palabra clave cuando venga el robot que le llaman la araña chequeando y chequeando y chequeando y si tiene una meta de inscripción que no vea con tus páginas que no vea con tus imágenes no tienen una posición ninguna porque no la tienen optimizada ninguna campaña acá está el cliente que Hugo va a poner tu meta de inscripción y tú te vas a abandonar porque que va a poner si tú no le das una buena meta de inscripción entonces el trabajo te lo hacemos y que funcione funciona pregúntale a la pregúntale a la luna y entonces pues yo voy a dejar ahí los links y todos los que estén interesados en hacer una editoría y optimizar sus páginas ya saben pueden contar con nosotros con Ginori Group tu amigo y servidor de siempre y que tengan buen día chao